Elfo flow, elfo flow De nuevo abriendo el show Sabelo, hazlo, hago el low Chale, dale, dale, dale Zombie Studio, dale, 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 dale Tengo la confianza que mira bien No busco venganza porque soy el cien Que vea que tranza, solo viajo el tren Voy por todo, voy por todo, voy por el oro Con mi cigarro malboro, cualquiera evaporo Si quieres hago el coro Igual a todo yo devoro No busco fama, mucho menos drama Voy cambiando el panorama Y le daré todo a mi mamá Yo soy mi propio sueño Y voy luchando por mi sueño Tengo problemas, pero mi lema Que sigue la vida porque todavía No termino un poco de ambición Otro de inspiración Aquí va una mención Pa' la guarida Son canales de por vida Ya se quedaron sin salida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sintió la amenaza Me la llevo la NASA Que vea que tranza Los puñeteros son mi raza Buscando el éxito Sacando el léxico Voy poder sobresalir de México Desde Sonora sonando la tambora En las fiestas de octubre Un gallo, pa' que No se pierda la costumbre La neta que saca la lumbre El estilo de un mexicano presente Aniquilo como un espartano demente Desde Magdalena Rompiendo las cadenas Sobresaliendo en la escuela Ya sabes, lo hago con candela Yo domino la base Tranquilo, controlo la frase En todo lo compase Aquí el novato Dando la clase